Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fear The Walking Dead, video de predicciones del capítulo número 12 de la temporada número 2, el cual se va a llamar Pilar de Sal o Estatua de Sal, no sé cómo le puedan decir, pero bueno, en fin, capítulo número 12 de Fear The Walking Dead y para ese capítulo tenemos una promo y una sneak peek. Sé que normalmente suelen mostrar dos y de hecho con Fear The Walking Dead como que se pasan un poco más y tal vez muestran hasta tres sneak peeks, pero yo solamente he visto una, que es la de Ofelia y luego también está la promo que todo el mundo ha visto luego de que termine el episodio. Y sí, lo sé, sé que estoy llegando tarde a comentar esas predicciones, pero bueno, es mejor tarde que nunca, la verdad. Ahora, vamos directamente con lo que sería la descripción de ese capítulo proporcionada por IMDB y dice lo siguiente. En la colonia, Alejandro revela su lado más oscuro. En el hotel, los residentes se vuelen violentos y Madison salta a la acción. Comencemos con el inicio de esta descripción y es con el tema de Alejandro, Nick, la colonia y todas esas cosas. Según podemos ver en la promo, parece ser que Nick está que advierte algo así a Alejandro de que el peligro está llegando. Yo no sé exactamente cuál podría ser el peligro, no tengo ni idea. Mis teorías son las siguientes. Número 1, que el peligro sean los caminantes, que hay una horda que está dirigiendo hacia la colonia. Y el número 2 es que el peligro sea este grupo de bandidos, ya que en el capítulo anterior como que se vio un poco que Alejandro y Nick estaban como que engañando a ese grupo de bandidos con el tema de las drogas. Puede ser que este grupo se haya dado cuenta del engaño que sufrieron por parte del grupo de la colonia y quieran rebelarse, bueno, rebelarse no, quieran atacar directamente a este grupo. Y es por eso que Nick le puede decir a Alejandro del peligro de acercas. Lo interesante aquí es que Alejandro en una parte de la promo dice, nadie deja la colonia. Lo cual nos deja entrever que en realidad Alejandro lo que hace es mantener a todo el grupo dentro de la comunidad y dejar como de alguna forma que los ataquen. Saben, creo que sería una decisión un tanto rara de Alejandro y puede ser esta la razón por la cual la descripción dice Alejandro revela su parte más oscura. Creo que lo más posible es que sea el grupo de bandidos, tiene más sentido en mi opinión, ya que si son caminantes, no sé, no le veo tanto la razón de ser. Creo que puede ser el grupo de bandidos más que nada porque por algo nos lo están mostrando y no solo para hacer intercambios con la colonia. También tenemos algunas imágenes sobre Nick y Luciana, me parece que es la chica, besándose, sabemos que aparentemente son pareja. Y creo que me he equivocado aquí en la review del capítulo anterior donde dije que no eran pareja, parece ser que sí, al final van a hacerlo. Ahora sí hablemos de la siguiente parte de la promo donde dice los residentes del hotel se vuelven violentos. Creo que esto podría ser un tipo de contienda entre los dos grupos, entre el grupo de Madison y el grupo de los residentes del hotel, ya que recordemos que en el capítulo anterior limpiaron todos los caminantes, pero no sabíamos exactamente cómo estaba la relación entre el grupo y el grupo de Madison. No sabemos si se llevan bien, si se llevan mal, si quieren matarse, si quieren sacarse los ojos, no tenemos ni idea sobre eso. Además de eso, en la promo parece ser que mordieron a Strand, lo cual me parecería muy raro, no creo que Strand vaya a recibir una mordida de un caminante. No sé, creo que eso de aquí está solamente en la promo para darnos un poco de intriga, no creo que le vaya a pasar algo a Strand, la verdad. Creo que es un personaje que va a durar más en la serie. Y lo que más me interesa de esta parte es que Madison en la promo se ve que habla, se ve que toma el liderazgo, que toma las riendas de esta pequeña comunidad que se ha formado en el hotel. Y como parece ser que va a pasar todo, Madison va a ser la líder de este lugar y tal vez la líder del grupo de Fier en general, justamente así como es Rick en la serie de televisión. Ya dije que la idea de que Madison sea la líder me encanta, ya que hay mucha gente a la que no le cae bien Madison, incluso a mí me cae mal. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, espero que hagan bien el tema con Madison, espero que lo hagan perfecto y que no lo arruinen al final. Y bueno, ¿qué más tenemos en este capítulo? ¿Qué otras cosas hay? Pues bien, hay aparentemente más trama de Ofelia, parece ser que nos van a mostrar por fin el paradero de este personaje. Y según se ve, está yendo hacia Mexicali, ya que en esta imagen exactamente se puede ver que está usando el mismo camión con el que llegó el sneak peek. Y en este video se ve que Ofelia entra a un lugar, mata a un caminante y sigue buscando cosas. ¿Qué buscará? No tengo ni idea, probablemente vaya a buscar algún tipo de suministro para el auto o qué sé yo. Pero creo que va a pasar algo interesante aquí, quizás le roben el carro a Ofelia, quizás salga del auto, se vaya a meter a la casa y después escuche el motor y el auto esté yendo hasta que alguien se lo haya robado. Puede ser que pase eso, yo creo que es posible y todo. Entonces, en general, ¿qué hace Ofelia? ¿Por qué se fue del grupo? Yo creo que Ofelia se fue a buscar a Daniel y eso podría ser una excelente, pero una excelente forma de reintroducirnos a este personaje a la serie. Ya que recordemos que hay gente que piensa que está muerto y creo que la gran mayoría de gente piensa que sigue vivo. Creo que en este punto nadie piensa que Daniel ha muerto y probablemente nos vayan a mostrar al personaje al final de la temporada. Lo que me parece extraño es que aparentemente en este capítulo no vamos a ver lo que sería la historia entre Travis y Chris. Recordemos que es el capítulo número 10, no lo vemos, así que en principio tendríamos que verlo en este episodio. Pero no he visto nada en la promo, ni en la sneak peek, ni en la descripción, así que supongo que lo dejarán para el capítulo número 13. Hay mucha gente que piensa que Chris puede ser el próximo villano, entre comillas, de Fear of the Walking Dead. Incluso puede ser que muera al final de la segunda temporada. Yo haré un video recopilando estas teorías y dando mi opinión sobre ese tema, pero lo haré luego, probablemente el miércoles, jueves, por ahí. Así que tendrá que esperar a ver ese video. En general con la historia de Chris creo que lo que ha pasado es que Chris va a abandonar a Travis. Y tal vez aquí se una la historia de Chris con la historia de Ophelia, no lo sé. Pero creo que van a tener que hundir unas historias, ya que hay demasiadas historias separadas. Y como que en Fear of the Walking Dead esto no pega mucho, la verdad. Así que bueno, ya son las predicciones para el capítulo número 12 de Fear of the Walking Dead, Pilar de Sal. Lo desatua de Sal, como le quieran decir. Lo siento si es que para alguno el video se le hizo muy corto, pero quiero hacer este video rápido. Ya que quiero evidentemente sacarlo antes de que salga el episodio en silla. Y cuando salga el episodio nadie lo va a ver básicamente. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si ha sido una vez dejar un me gusta, ya saben que eso me diré muchísimo. No olvides dejar un comentario, diciéndome sus predicciones, sus teorías. Y todo lo que tiene que ver con Fear of the Walking Dead. Y también tengo un mensaje muy importante para todos ustedes. Y es que la cámara, la cámara HD, la cámara Logitech CMB20. Va a llegar el día martes o miércoles, sí o sí, confirmado 100% por Celia de Atilandre. Confirmado de que va a venir la cámara, así que podré grabar el especial 90K, que por fin quiero grabar. Y probablemente también grabe estos videos de predicciones, de reviews con mi cara. Aunque sé que a mucha gente le gusta, pero bueno, en fin. Solo les digo eso, les digo que el especial 90K está llegando y está a la vuelta de la esquina. En fin, un saludo para Mario05, para Germán Monzón, para Estrella Ocial y para Drek55. Como siempre les digo, no olvides suscribirse al canal para ver muchos videos de Joaquín de Española. Que tengan un buen día. Chao.